Este es el caso seguido a Bibi y a Henry, esa persona estaba acusada de que el año pasado en el FKP, en un incidente mataron a un ciudadano y se le incluso la prisión preventiva por espacio de tres meses. El señor Henry ha cumplido en Vista del Valle y Robinson en la fortaleza de San Francisco de Macorís. No, ya eso es un proceso que debe de decidir la magistrada titular y eso, en relación a ese tipo de casos. Por el espacio de tres meses, por entender que los dos imputados han comprometido su responsabilidad en este proceso, ya que con relación a uno de los co-imputados, fue capturado por el Interpol, intentando cruzar Estados Unidos, y que con relación al otro imputado, hay una prueba audiovisual, un video, donde se ve claramente en el momento que estaban cometiendo el hecho por el cual se le impuso. El tribunal impuso la medida justa, que es la prisión preventiva por espacio de tres meses. Muy bien agradecida con el Ministerio Público y por su trabajo que están haciendo, porque eso lo que queremos es justicia. Nosotros solamente queremos justicia, justicia. Nosotros no queremos más nada. ¿Más adelante, que no se vea la justicia? No, más adelante yo te diré. No, más adelante, que no se vea la justicia.